En un día que es un hito, no por el día en sí, sino por lo que representa. Para motivarnos como equipo, como equipo de trabajo, como equipo de gobierno, como equipo para relanzarnos en lo que queda. Porque indudablemente que lo construido, lo hecho, lo alcanzado, desde higiene, desde cultura, desde obra, desde espacios públicos, de compra, las buenas carreras del hipódromo, etcétera, etcétera, etcétera. Indudable que son importantes. Pero lo que nos tiene que desvelar es los compromisos asumidos en el programa de gobierno y que todavía estamos promediando y no los hemos podido tachar de la lista de cumplido. Y es así que en el día de hoy venimos a, por un lado, a comentarles a ustedes los logros y a los vecinos los ya realizados y volver a asumir el compromiso de lo que nos queda por hacer, que es más importante que lo realizado. Estos primeros 843 días, ahí se resumen, que llegamos a la primer mitad, pero vamos a rendir cuenta por eso de la transparencia y vamos a seguir porque nos merecemos. Nosotros en el equipo escuchamos hace meses una frase que este año tiene que ser un buen año y eso es la señal que queremos hacer. Está todo para que sea un buen año y creo que ese es el mensaje final que nos tenemos que ir acá con el estímulo y con el entusiasmo para que estos próximos 365 días de los 843 sean indiferenciales, que nos permitan estimularnos para asumir todos los compromisos. Lo que decía, estos primeros 843 días arrancaron en pandemia y podemos decir que en el primer año Florida se levantó y trabajamos en base a esos 6 pilares y seguiremos trabajando en base a esos 6 pilares. A generar oportunidades y ahí uno lo asocia con oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, oportunidades de educación. A ser eficiente, siempre tiene que ser un norte, obtener resultados al menor costo posible y sobre todo cuando estamos exigidos por las circunstancias. Y ahí hay un excelente trabajo que viene haciendo Florida, más allá de la gestión del gobierno departamental, para mejorar en esa eficiencia. Construimos obras para todos, es otro de los pilares, creemos en la cultura y en la identidad y en que lo construimos entre todos. Trabajamos por la integración social, cuidamos el medio ambiente. No solamente haciendo hincapié en los objetivos, sino también en cómo lo hacemos, en la forma. Sin estridencia, sin palabras hechas, aunque nos dedicamos a comunicar, por supuesto, con planificación, profesionalismo y sobre todo con mucha sensibilidad. Nos quedan 843 días por delante para cumplir lo prometido, así que el desafío es seguir construyendo juntos.